Hola, buenos días y vamos a ver cómo añadir los widgets a la pantalla del Realme 9 Pro más 5G Lo vamos a hacer rápidamente Sujetamos la pantalla, elegimos la pestaña widgets Aquí tenemos muchísimos widgets Y ahora vamos a añadir dos widgets, por ejemplo el widget de reloj, sujetamos Elegimos dónde lo queremos dejar Podemos cambiar el lugar si queremos No, bastante fácil Y vamos a añadir un widget más Por ejemplo calendario Muy bien La mayoría de los widgets tienen al menos dos funciones Primera la que vemos, la hora, el día, a veces el tiempo que hace, los eventos Bueno, qué más Y algo más Pero existe también otra función de casi, cada uno de los widgets Cuando pulsamos en un widget nos traslada a la aplicación que representa Por ejemplo, aquí tenemos el widget no solo del reloj, pero también del tiempo Entonces, podemos entrar en la aplicación que proviene las informaciones sobre el tiempo que hace Podemos entrar en calendario pulsando simplemente al widget de calendario Es decir, no tenemos que buscar esa aplicación Sino que pulsar al widget para entrar en esa aplicación Por ejemplo en el reloj Bueno, es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!